Las coordenadas apuntan a esta cueva. Sin las coordenadas nunca se nos hubiera ocurrido. ¿Qué lugar tan desolado? Desolado y sin vida, pero... ni rastro de seguridad. Cualquier tecnología habría sido identificada por nuestros sistemas. ¡Suscríbete al canal! 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 Te pones muy nervioso cuando estamos soltos ¡Que falta despertarlo! Esa roca no es distinta a las demás